A pocos días de que finalice la oportunidad de obtener un descuento del 10% correspondiente al pago del impuesto predial, contribuyentes se dan cita para poder cumplir con esta obligación en las recaudadoras. Y pese a que ya no se observan a largas filas que se daban en los primeros días del 2019, la afluencia en estas oficinas sigue siendo de manera constante. Contribuyentes entrevistados por Meganoticias señalaron que no acudieron en los primeros días a realizar el pago, ya sea por la falta de dinero o para evitar las largas filas. Mira, no había venido porque había un colonón y a mí me facilía estar haciendo fila. Entonces, por eso ahorita vi que estaba solo y por eso entré. Sí, sí, se me explicó, claro. Claro, pues estamos todavía en febrero. Pero sí, ese es el problema, ¿no? De que es una fila enorme y todo. Pero ahorita estuvo bien. Así es, prefiero pagar entre enero y febrero para fin de economizar algo. Ahora con el aumento se me hizo así un golpasazo porque fueron 7.510. O sea, que sí amantó bastante. 5.400 y pico. Entonces, sí, sí, más o menos. Entonces, sí, me fui de espaldas. Híjole, pues difícil. Se la ve uno muy difícil para pagar todos los impuestos de todo. Vengo a pagar el predial, lo que se debe, el predial del Camposanto, todo eso. Pues no sé ahora cómo esté. No sé. No sé. No me lo espero si aumentó o no. No sé. Cabe mencionar que durante el mes de enero el descuento por el pago era del 15%. Posteriormente, en febrero, se aplica una rebaja del 10% y a partir de marzo se elimina cualquier reducción. Posteriormente, si no se realizó el pago en este periodo, a partir de abril se aplican recargos en las cuentas. Roberto Hurtado, Meganoticias.